Como una flor marchita mi corazón, busco los tibios besos que tú me diste para calmar la angustia de mi vivir. Busco los tibios besos que tú me diste para calmar la angustia de mi vivir. Ya no dejes que sufra mi pobre alma en la pasión perfecta de mi dolor. No importa que mi vida muera por ti. Y se parecías platito de losa. Ahora que ya no te quiero, pareces carita de perro pulgoso. El cigarrillo que se te apague, no lo vuelvas a prender. Si un amor te traiciona, no lo vuelvas a querer. ¡Ay, cuál! ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de tus pestañas! Quisiera saber si tú me quieres o me engañas. Por medio de dos espejos te estoy mirando. Desde lejos te estoy mirando por medio de dos espejos. Negrito, si tú me quieres, no importa si estemos lejos. Bien, con lo cierto te tengo. Por la cinta del sombrero. A mí engañar al pobre y la reposar al forastero. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Otra! 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 Por esta puerta me voy. Por la otra te doy la vuelta. Negrito, si tú me quieres, déjame la puerta abierta. ¡Bravo! Y luego abajo de mis ojos, inscritos en un papel, llorando gotas de sangre por esta ingrata mujer. ¡Bravo! Cuando se tiene un amor, y el amor es sincero, y grande como el cielo y profundo como el mar. ¡Bravo! Gracias. Muchas gracias. Gracias.